El joven emergió de la distancia como un fragmento de sueño que se hace carne en medio de la vastedad. Avanzaba con paso firme. El cántaro de agua que llevaba iba brillando con un fulgor que desafiaba la lógica de este páramo sin hombre. Las nubes cargadas de una presencia pesada e inescrutable parecían observar su llegada con una mezcla de curiosidad y recelo, como si fueran guardianes celosos de un secreto ancestral. A medida que se acercaba pude ver la mezcla de decisión y temor en su mirada. Había en él una búsqueda de respuestas que lo empujaban hacia mí, hacia el anciano que soportaba el peso del tiempo con sus hombros encorvados y su memoria infinita. Su presencia traía consigo el eco de anhelos y temores que resonaban como notas disonantes en la inmensidad silenciosa del desierto. Sentí en su mirada el reflejo de mi pasado, de los días perdidos y las noches que no terminan. En el cruce de nuestras miradas intercambiamos historias sin palabras, relatos que se enredaban y desenredaban en el espacio intangible que nos separaba, una conversación muda en el que cada uno entendía lo que el otro no decía. El joven dejó el cántaro a mis pies, el agua en su interior brillando con una promesa de vida y redención. Nos abrazamos. Nuestras lágrimas fluían como una corriente subterránea en mi árido corazón. Sentí el calor de su cuerpo, la fuerza de su juventud y la fragilidad de sus esperanzas. Luego con la misma decisión con la que había llegado, el joven se dio vuelta y se alejó. Su partida resonaba en el aire con la cadencia de un adiós inacabado. Sin embargo, su presencia permanecía como una sombra alargada que se resistía a desaparecer. Observé su figura diluirse con cada paso, llevando consigo una parte de mi soledad. El eco de su marcha quedó suspendido en el aire, una mezcla de preguntas sin respuestas y promesas por cumplir. Su llegada había roto el eterno ciclo del desierto por primera vez. Había en su visita una promesa de cambio, una tisba de esperanza en medio de la desolación. La estela de su presencia, aunque breve, trajo consigo la posibilidad de un futuro, un comienzo en el ciclo eterno de la existencia. Gracias. 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 Gracias.